Día 2 en los Juegos Olímpicos París 2024, soy Patrick Espejo y hoy ha sido una jornada que ha tenido una suerte de un momento muy grato, pero también de un sin sabor. Momento gratísimo a través de Adriana Sanguinetti, consiguiendo el segundo lugar en el repechaje, con lo cual le permite continuar en el recorrido del cuadro principal. Las Gemelas Palacios también, dando una muy buena performance en lo que ha sido el doble ligero, quedaron terceras entendiendo que Rumanía es potencia a nivel mundial en esta especialidad, con Estados Unidos también con un bote muy fuerte, y ellas nos lo contaban después, que cuando ya sintieron que iba a ser un esfuerzo muy grande alcanzar a los estadounidenses, optaron por mantener ese tercer lugar, porque mañana tendrán que ir al repechaje, en busca de entrar nuevamente al cuadro principal en la ruta AB. AB significa, en el remo, ir en el cuadro principal de cara a lo que será ese camino, si éramos todos, hacia una eventual medalla. Pero el desempeño de las tres boas peruanos, muy bueno. Muy temprano comenzó, en lo que es la arena del campo de Marte, la competición de judo, con nuestro abanderado Juan Miguel Postigo, en lo que es su cuarta presencia en Juegos Olímpicos. No le fue tan bien, al frente tenía un italiano sumamente duro, sumamente difícil, en una serie de acciones y de movimientos, el italiano le dio vuelta, y por hipón quedó eliminado de la competencia. Este ha sido probablemente el cierre, y un cierre muy digno, muy brillante, para una carrera que ha tenido, carrera deportiva, por supuesto, que ha tenido Juan Miguel, con cuatro participaciones en Juegos Olímpicos. Comenzando, tuvimos la chaz de poder verlo, con Talía Vargas también, vía especial de Diario Récord, de verlo en Londres 2012, luego en Río 2016, finalmente una clasificación buenísima, una clasificación continental para Tokio, y ahora también con una clasificación continental, ahora en París. Cuatro Juegos Olímpicos que lo ponen a la altura de muy pocas personas, como por ejemplo una Natalia Málaga, en voleibol, o un Antonio Vita Segura, en competencias de tiro, que son peruanos que han tenido cuatro presencias a nivel de Juegos Olímpicos. Presencias que además tienen todavía un techo alto, con las ocho participaciones de Francisco Bosa, el medallista en Los Ángeles, 84, cuarto lugar en Atenas, 2004, y, perdón, cuarto lugar en Seúl, 88, y séptimo lugar en Atenas, 2004. Empezó la vela con María Belén Basso, tiene un recorrido largo porque son todavía una serie de regatas que van a tener que hacer en Marsella. Falta saber qué es lo que va a pasar en horas de la noche con Luca Messina y con Sol Aguirre en lo que es la competencia de repechaje de surf. Esta ha sido un poco la síntesis de lo que ha sido la jornada. Una jornada que nos devolvió esto que habían dicho que iba a ser los Juegos Olímpicos, que es este clima soleado, caluroso, no a los días de lluvia y frío que hemos tenido tanto el viernes en la ceremonia inaugural como ayer sábado. Hoy domingo sí, el cielo se abrió, nos ha acompañado y vaya que nos ha acompañado aquí en el Estadio Náutico donde se está disputando lo que es el remo y lo que será también las competencias de canotaje. Nuevamente les agradezco, ustedes tienen cita permanente a lo largo de toda la jornada, vayan revisando las distintas redes de Diario Récord, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto la inmediatez a través de la cuenta de Twitter. Todo lo ubican como Diario Récord PE. Así que los invito, les agradezco por haber llegado hasta aquí, nos vamos a reencontrar mañana desde algún otro escenario de competición siguiendo siempre a los peruanos en todas sus competencias porque aquí abrimos ventana a todos los deportes. Gracias y hasta la próxima.